La verdad que es una gran bendición, un regalo que te da la vida increíble, te cambia, te cambia en todos los sentidos y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, para mi hija, para Kiara, para Tommy y Giovanni que se vienen en camino, así que disfrutarlo, los chicos a full, son los que te llenan día a día, la alegría, los que te dan fuerza para salir adelante, así que sin duda es un título que te da la vida increíble. No, eso obviamente lo va mamando de chico, solo, la verdad no lo presiono, no lo presiono para nada con el tema del fútbol, pero sí sin duda lo llevan la sangre y se nota que le gusta, no sé si el día de mañana la verdad si va a ser o no va a ser un jugador profesional, pero hoy en día lo disfruta mucho y yo lo acompaño, lo acompaño muchísimo con eso, vivimos en casa jugando a la pelota, estamos todo el día con el balón, no le da mucha importancia a los autitos, al AI para nada, así que me pone contento, imagínate para mí, es un orgullo que él sienta la misma pasión que yo, sí, sin duda, él no se pierde nada, a pesar de, bueno, el más chiquito que Tommy, que tres años, para la corta edad que tiene, lo entiende mucho y no se pierde nada, me acompaña, sea de local o por la tele cuando jugamos de visitante, pero están ahí prendidos, igual que la niña, son muy futboleros, les gusta mucho. Sí, sin duda, somos privilegiados por ahí de poder trabajar quizás tres horas al día y después el resto del día disfrutar de la familia, yo creo que no cualquiera tiene esa gran bendición de poder disfrutar de ellos, nosotros sí, salvo obviamente cuando nos toca viajar, pero después los demás días estamos mucho con ellos, se comparten muchísimo y eso es impagable. Sí, la verdad se me puso la piel chinita, la piel chinita es algo que uno no, la verdad en mi caso nunca lo había planeado, cayó Tommy, cayó la niña, o sea, fueron grandes bendiciones y sin duda, como te dije antes, me han cambiado la vida y cada vez que me dicen papás algo que te corre por el cuerpo que significa que sea feliz, yo quiero que él sea feliz, que sea lo que le guste, pero que siempre esté con una sonrisa, que disfrute la vida, más que eso, después lo demás viene solo. No, nada, mandarle un muy feliz día del padre, que se lo pasen súper bien, que disfruten mucho de sus hijos y que bueno, a los papás bravos que los traigan al estadio, que lo hagan futboleros así como nosotros a nuestros hijos, así que nada, mandarle un gran saludo. Gracias. Gracias.